Esta historia tiene que ver con insistencia, persistencia y resistencia y además con la capacidad de sobreponerse a situaciones difíciles. Doña Rosa, de los 5 a los 15 años, vivió en un orfanato y hoy tiene una empresa muy linda por todo el país. Rosa Sánchez es la creadora de Asado en Doña Rosa y me da mucho gusto tenerla aquí con nosotros en Negocios en tu Mundo. Muchas gracias Juan Carlos por invitarme a tu programa. Doña Rosa nos va a contar inicialmente cómo fue ese comienzo, esa niñez difícil, complicada porque vivió además en un orfanato. Sí Juan Carlos, yo vengo de una niñez, no digamos dura porque la verdad que me encantó estar allá. Estuve en un orfanato 10 años, de entre de 5 años y salí de 15 años ya a buscar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, pues ya tenía ganas de conocerlos a ellos. Y en realidad, como te digo, no fue dura, muy bueno porque allá me enseñaron a lo que me tenía que enfrentar a este mundo. Y la verdad, a esas monjitas y a ese orfanato le dejo lo que soy hoy en día. Una mujer emprendedora, trabajadora y aquí vamos con estas empresas para adelante. Doña Rosa, ¿y usted después de emplearse con la familia quiso salir a trabajar, a valerse por usted misma y efectivamente lo consiguió? ¿Cómo fue esa fase inicial antes de contarnos cómo se convirtió en una emprendedora? Te cuento Juan Carlos, eso fue algo muy sencillo. Yo llegué donde un hermano mío, que vivía acá en Medellín, cuando en ese entonces conocíamos lo que era El Pedrero, pero se llamaba El Pedrero, pero anteriormente se llamaba La Plaza de Cisneros, lo que era Guayaquil, totalmente lo que era Guayaquil, que de eso ya no hay nada. Y ahora está transformado todo muy bonito, pero a mí me tocó verdaderamente lo que era Guayaquil. A todo el frente de la talabartería Florito, ¿quién no conocerá esa talabartería en Guayaquil? Todo el mundo la conoce y buenos recuerdos. Llegué a trabajar a unos restaurantes que se llamaban Oriente Número 1 y Oriente Número 2, que quedaban en pleno Guayaquil. A la esposa de mi hermano le dije que me ayudara a conseguir trabajo y ella pues me ayudó a conseguir un trabajo en un restaurante, en unas cafeterías y llegué allá, yo no sabía servir un perico, un café, no sabía nada de eso. Y fue ahí donde Doña Rosa conoció al primer amor de su vida, con el cual se fue a trabajar a un restaurante y fundó los cimientos de lo que sería ya posteriormente esta empresa. Sí señor, ahí fue donde conocí, entré a trabajar a esos restaurantes y ahí fue donde conocí el primer amor de mi vida. Porque te cuento, pues yo venía prácticamente de rezar, yo iba a ser hasta monja. Entonces ahí conocí el amor de mi vida, que es el papá de mis cuatro hijos y ahí fue donde empezamos a trabajar juntos. Cualquier día el patrón de él dijo que iba a comprar un restaurante en el Alto de Las Palmas, que si nos queríamos ir a manejar ese restaurante, obviamente pues yo era una mujer ya con raíces del campo y todo eso y yo quería ir a salir adelante, quería que trabajáramos y nos fuimos a manejar. Ese restaurante con esa oportunidad que el señor Álvaro Sánchez, que es mi compadre, nos dio en esa época. El restaurante quedaba en el Alto de Las Palmas, se llamaba Los Alticos. Ese restaurante lo manejamos nueve años, de ahí ya surgió la idea y la buena suerte diría yo y las ganas de salir adelante, conseguimos un lotecito y ahí fue donde un día iríamos a construir lo que hoy se llama Asados Doña Rosa. Y aunque arrancan con pie derecho con el tema de Doña Rosa, llega un obstáculo, el primero grande, que es la construcción de una doble calzada y les llega el anuncio de que se tienen que ir de ahí. Primera dificultad grande. Bueno, yo creo que ya llevamos 19 años en este restaurante, en Asados Doña Rosa y llega una vez en el colombiano, en primera página, asado, doble calzada, acabará con Asados Doña Rosa. Entonces, eso para mí fue un trauma, pues, una dificultad grandísima. Yo me puse las manos en la cabeza, me puse a llorar. Yo dije, ¿qué vamos a hacer? Si no sabemos hacer más que esto, ¿para dónde vamos a coger? En ese entonces, pues, ya había problemas, dificultades, de pronto ya en el matrimonio también y me llega, pues, una noticia de estas. Entonces, eso fue algo, una noticia muy grande y muy traumática para mí. Pero como les digo y como siempre he dicho, hay que seguir para adelante. A las dificultades hay que solucionar los problemas, no traer más problemas. Yo inmediatamente, con mi tristeza, con mi dolor y con todo, dije, tenemos que buscar para dónde irnos. Ya para ese, en esa época ya estaba la separación de mi esposo y mi persona, ya, eso ya estaba anunciado, ya estábamos separados. Entonces, ya con Alcides buscamos la forma de que nos íbamos a trasladar, que teníamos que empezar a buscar para dónde irnos. Entonces, ya nos fuimos para el Peñasco y allá fue donde montamos Asados Doña Rosa de nuevo. Y seguimos para adelante trabajando, normal, con Asados Doña Rosa. Y ya más adelante, te cuento, pues, otra historia que nos pasó estando en el Peñasco, dijimos, tenemos que comprar un lote para hacer Asados Doña Rosa, porque lo teníamos muy claro, que no podíamos dejar las palmas. Entonces, ahí más abajito del Peñasco, había un aviso que decía, se vende. Entonces, Alcides se metió para ese potrero y yo le decía, vos es que te estás embobando, te estás enloqueciendo, que pensás que en ese morro vamos a montar Asados Doña Rosa. Y dijo, deje y verá que aquí vamos a montar Asados Doña Rosa. Y fue otro sueño hecho realidad. Y de la mano de Alcides empezó una nueva etapa de mucha expansión. Ya hoy son 10 puntos en diferentes ciudades del país y más de 300 empleados. Una época bonita de oro que aún hoy se mantiene. Sí, como te cuento, en compañía de Alcides, pues, ya seguimos adelante, conseguimos ese lote ahí, empezamos a hacer Asados Doña Rosa, que es el restaurante que hay en este momento en Las Palmas. Al mismo tiempo compramos acá en Sajonia, que es la sede principal, y también empezamos a construir. Acá ya llevamos 20 años, Palmas lleva 10 años. Y te cuento, ha sido todo un éxito, gracias a Dios, esta empresa, en compañía de Alcides, de mis hijos, hemos salido adelante. Te cuento también que tenemos planta de producción, una planta de producción muy grande, donde tenemos 25 empleados, y donde hacemos todo, preparamos todo, fabricamos, transformamos toda la materia prima para surtir nuestros propios restaurantes. Muchísimas gracias a Doña Rosa por acompañarnos y por traernos este mensaje tan potente para la comunidad que ve nuestro programa. No, Juan Carlos, a ti muchas gracias por invitarme a este programa tan maravilloso y qué rico poderlos estar aquí acompañando. Mil y mil gracias. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. ¡Gracias!